El talón de Aquiles de muchos de nosotros también. Ya me imagino. Ya. Ay, chiquita. Sabes que en algún momento dudé que pudiera llegar a formarla. ¿A quién te encomendabas? ¿Con quién hablabas? ¿Qué pensabas? ¿Qué sentías? Ves por una ventana a una criatura de diez días de nacido, ¿sabes? Y que no puedes hacer nada y que preguntas y nadie te sabe decir. Mis palabras así textuales eran, o sea, sea quien seas, como seas, como te llames, regresa conmigo. Y quiero que me digas abriendo tu corazón en qué ha influido este señor en el Edén que es hoy. Este Alejandro Fernández a este Alejandro Fernández. ¡Qué emoción! Un dueto post-morte con uno de los máximos ídolos. Joan me enseñó que puedes ser el mejor en todo. Él y Pancho Barraza, ellos dos son los referentes. Hoy, a través de este teléfono que ves aquí, nos va a traer algunas palabras que quiero que escuches de gente que también te quiere decir a ti simplemente gracias. ¡Qué chingo! Muchas gracias. ¡Qué chingo! ¡Qué chingo! ¡Qué chingo! ¡Qué chingo! ¡Qué chingo! Cases que son muy bonitas. A veces uno las guarda en la cartera, de repente no le hace sentido, pero tal vez después sí. Entonces, cada una tiene una frase de una canción icónica, de unos personajes que han sido parte de este trayecto de la carrera de Edén Muñoz. Esta dice... Te quiero, lo digo como un lamento, como un quejido que el viento. Es increíble. Llegas a este momento en el que Alejandro quiere reconectarse con estas raíces mexicanas, pero también volteando a ver a las nuevas generaciones. Llegas a través de la pluma y finalmente te quedas en su corazón, también a través de la voz. Y también, de algún modo, pues, cercano a otro gran ídolo tuyo, que es Vicente Fernández. Sí, total, el mismo Alejandro también siempre fue un referente para mí, porque somos generaciones muy diferentes. Siempre tienes una expectativa, tienes un modelo que tú te inventas. Cuando yo conocí a Alejandro, yo sabía que era lo que ya conocemos que es, profesional, una voz, pero jamás pensé que hubiera conocido a alguien que fuera tan buen anfitrión, tan buen amigo. Hay gente que no tiene necesidad ni siquiera de amigos nuevos. Y de repente alguien de apenas 30 años que también se dedica a lo tuyo y que a veces tontamente la gente lo ve como competencia. Me enseña un Alejandro Fernández que no es así, pues. ¿Sabes? Una persona súper abierta, que siempre tiene un consejo, llamadas sorpresivas, compa, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué chingona que andamos? ¿Sabes? Este, detalles como, compa, vamos a que cante conmigo 15 de septiembre, que es como que su fecha, más icónica a Las Vegas. Ajá. Y quiero que ya estamos ahí y nos empedemos y te voy a presentar a mis hijos. Y es algo que de repente digo yo, sí, te sacude muy cabrón, ¿por qué? Es que ¿en qué momento no era Alejandro Fernández? ¿Era el fan, el admirador? De este Alejandro Fernández a este Alejandro Fernández. Es correcto. ¡Qué emoción! No, no, mi compa es... Es otro rollo. Otra secuencia. Y viene. Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo. Ya lo ves que ha aguantado lo macho. Este corrido que haces para... que también para mí es... Todo un personaje es espectacular, Chalino Sánchez. No sé si te deja a ti o no un sabor agridulce por la reacción de su esposa que al final no está contenta con lo que sucedió. O te quedas simple y sencillamente con yo lo hice con esta intención. Y eso es lo que me... lo que me guarda en el corazón. Me voy más por la segunda parte. Digo, con todo respeto, que de repente entren en el baúl de la memoria de alguien con quien compartiste, que hiciste, aún sea con un elogio, tiende a ser incómodo. Pero en mi caso, que es un contexto artístico, ¿no? Que la manera por como lo hice fue justamente con tributo, con respeto. De repente, cuando decía, oye, pues es que sabe mucha información, ¿no? Hay que llamarlo a declarar. En ese entonces yo no nacía, ¿no? Para empezar. Pero sí, me quedo con rendirle un homenaje a alguien que también admiro, que también es parte de mi esencia, de mi show. Cuéntame, ¿por qué esa admiración a Chalino? Justamente cuando lo conocí en ese proceso de la comercialización de los cassettes y toda la música que pasaba por mis manos y mis oídos. Que aparte que en Sinaloa él es un ícono. O sea, es como que los mariscos y la cerveza, las mujeres y Chalino. Digamos, en un tiempo donde no había tantas herramientas, ¿no? Donde tienen una historia de trasgresión. Luego se convierte en una historia. Y lo más chingón de todo esto, ¿cómo puedes trascender con las generaciones? ¿Sabes? Teniendo además tan pocos años de carrera. Totalmente. Mueres súper joven. Y aún así hoy, exactamente, las nuevas generaciones siguen siendo chalinistas. Vamos a dejar morbos por fuera porque, digo, hay gente famosa que ha fallecido y de repente se queda en el limbo, ¿no? Pero no, o sea, Chalino se vuelve más famoso hasta que yo creo que en algún momento lo van a canonizar. ¿Qué es eso? Última galletita. O por poder mirarme en tus ojos bonitos y seguir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré. El gran Joan Sebastián. Eso y más haré. El gran Joan Sebastián. ¿Qué siente Eden cuando de pronto llegan y le dicen, hay la posibilidad de grabar, de alguna forma, un dueto post-morte con uno de los máximos ídolos de nuestro pueblo mexicano? No, no quiero sonar, no quiero sonar contradictorio con todo lo que he dicho de los demás, de todas las demás influencias que tengo. Cuando todos digo, es que José Alfredo ha sido mi máximo, ¿no? Es que no hay competencia, todos están… Ajá, totalmente, pero cuando yo digo con quien más me identifico es con Joan. Y principalmente porque no solamente lo conocí en la cuestión personal, también lo conocí en lo artístico, lo vi trabajar, lo vi en todas las etapas. Y es él y Pancho Barraza, ellos dos son los referentes. Joan me enseñó que puedes ser el mejor en todo, ¿sabes? Puede ser el mejor para montar, para cantar, para conquistar mujeres, para producirle un disco a quien sea, hasta un Vicente que es como que lo más grande de nuestro país y algo con que, si no lo haces con respeto y con pincitas, la gente lo puede tomar a mal. Correcto. O un mismo, este, Diego Verdaguer que tenía muchos años que no sonaba y que de repente, o sea, todo el mundo lo volteamos a ver de nuevo. Porque yo cuando escuché la primera canción dije, ese es Joan. Él me enseñó a que se puede tener distintivos y también que tienes que tener como que mucho valor y temperamento para afrontar la vida, ¿no? O sea, que no es mi caso y que espero que no lo sea. Tener un cáncer, que te maten a dos de tus hijos y que aún así salgas y te subas en tu caballo con los pantalones que tenía. Correcto. Y aparte para seguir escribiendo, o sea, estoy casi seguro que estando agonizando ese amigo estuvo escribiendo canciones. Seguramente. Era una pasión. Forma parte de este bagaje y que hace que muchos, incluyendo, como tú bien lo decías, el mismísimo Pancho Barraza diga, que tú eres de los grandes, grandes compositores que hay en la escena musical y que estás encaminado al nivel de un Joan, de un Juan Gabriel. Qué maravilla el poder escuchar este tipo de comentario. Cuando lo dijo me dio mucha emoción. Mucha emoción. De hecho le hablé. Dije, ¿quién te pagó la pauta? Mi señora. Una vez, nunca se me olvida, en un cumpleaños que cayó Pancho allá al rancho y me dijo, vengo de pasada, ¿no? Vas a darte el abrazo y a cantarte la canción que te gusta, ¿no? Y, bueno, la canción que me gusta se hizo el show que me gusta, ¿no? Al estilo Pancho Barraza dos horas y media. Y yo ya como que acá bien entrado, se lo dije, creo que fue la primera vez que se lo dije y se lo he repetido un montón de veces. Le dije, ese es el espejo donde me quiero y no me quiero ver, ¿sabes? Es el espejo de la creatividad donde me quiero ver, de la pasión por la música, de cómo te puedes caer muchas veces y puedes seguir estando intacto, fornido, saludable, con familia, ¿sabes? Y también el otro espejo donde no me quiero ver, ¿no? Con los excesos, con un casi casi suicidio musical por decisión y convicción, literalmente. Así es. Y... Cabrón. Saludos al profe Pancho. Hace ratito, Eden, decías, es que todas las experiencias que vas viviendo te van convirtiendo en quien eres. A nivel profesional también, por supuesto, a nivel personal. Tengo aquí esta, pues, camarita antigua, maravillosa. Y tengo aquí tres fotitos de estas antiguitas. Tengo aquí esta primera fotito que vamos a revelar. Ajá. Y quiero que me digas abriendo tu corazón en que ha influido este señor en el Eden que es hoy. En la persona que es ahí. Ah, mi viejo. Fíjate que es una persona que le he aprendido mucho a pesar de que fue muy ausente, ¿sabes? Mi papá es muy como yo. Mi papá es muy sociable. De repente, yo antes así era también. De repente, si estaba en la familia por socializar y porque todo el mundo estuviera como que cómodo, ¿sabes? Aparecía quinceañera en todos los meses. Está todo bien. Mi papá es muy así. Es súper buen anfitrión. Obviamente, descuidas la otra parte, ¿no? Digo, no tengo recuerdos jugando con él, ¿sabes? No tengo recuerdos... Incluso en terapia, que voy seguido, estoy tratando como de escarbar un poco para tratar de hacer otra vez esa conexión de nuevo. Pero a pesar de no, yo ahora que soy padre lo entiendo. Entiendo perfectamente el rol que le tocó jugar. Y obviamente también entendiendo que cada quien estamos descosidos de nuestra alma. Por X o por Y razón que no nos tocó y que a veces no es ni siquiera bueno andar escarbando, ¿no? A él le he aprendido mucho justamente la terquedad, la pasión por las cosas. También el espejo en el que me quiero y no me quiero ver, ¿no? Al final de cuentas. Y independientemente de todo, no dejas de ser tu padre, pues sí. Por supuesto. Y sientes un cariño súper especial. Y ahora que él es abuelo de mis hijos y que yo soy padre también, justamente creo que nos hemos disfrutado más ahora, ¿sabes? Pasa, ¿eh? Pasa mucho. Pues ahora los sueños que a lo mejor él no pudo cumplir, yo ayudarle a cumplirse. Qué bonito. Acá tengo la segunda. El talón de Aquiles de muchos de nosotros también. Ya me imagino. Mi señora madre. Yo creo que te la pudiera definir como... Siempre me acuerdo de mamá mucho por la... Justo también por la canción de Arjona de mi novia se me está poniendo vieja. Porque me describe totalmente, ¿no? O sea... Creo que ella es el... El significado de pasión, ¿sabes? Mamá difícilmente la sacas de la cocina. Como difícilmente me sacas del estudio. Nos definimos mucho. Obviamente, pues el amor incondicional de madre, ¿no? Que siempre está ahí. Que... Que nunca se raja. Que siempre está... Pues encima de ti. Buscándote. Yo soy de repente... Tiendo a ser un poco despegado. Obviamente es algo en lo que estoy trabajando y tratando de... De construirme, ¿no? Porque también me salí muy chico de la casa y de repente... Los vínculos afectivos, que es lo que he aprendido en terapia ahora... Uno mismo los va como estirando y uno mismo... No es que la gente se aleje, sino uno es el que se va alejando, ¿no? Entonces, lo he tratando como que otra vez ese hilito jalarlo, ¿no? Talón de Aquiles. De repente dolores de cabeza también, ¿por qué no? Pero amor incondicional totalmente. Y fue el primer gran amor, señora, no la guitarra. Usted fue el primer gran amor de este muchachito. Y aquí tenemos la otra. Ah... Estos... Ay, cabrón. Tu familia. Tus razones, tus motivos. Tu fuerza. ¿Sabes qué? En algún momento dudé que pudiera llegar a formarla. Y obviamente porque me tocó caminar muchas cosas solo. Porque quise. Porque soy una persona que difícilmente pido ayuda. No es mi naturaleza, siempre lo he dicho. Mi naturaleza es ayuda. Pero... Yo creo un par de ocasiones y pensé que dije, a lo mejor yo voy a ser el solterón de la familia, ¿no? El tío... el tío coquetón. Y... Y... Cuando la vida me puso mi esposa en el camino, y ella me dio... A ellos dos... Justamente cambió mucho mi manera de pensar y de ver la vida como tal. En todos los sentidos. En todos los sentidos. El edén de hace... Que... Seis años... No tiene absolutamente nada que ver con el de ahora. La sensación de llegar a tu casa y que tus hijos te abra... Solamente el que es padre entiende... Entiende... Entiende este proceso. Y obviamente eso también te hace entender a tus padres, ¿sabes? Y esta... Es... La etapa de luz, ¿sabes? Es como que la etapa de... De... Sí, de... De felicidad, de cosas que de repente... Solo el que es padre lo entiende. Y por qué no también dolores de cabeza nuevos, preocupaciones nuevas. Es que los grandes amores te dan los mejores regalos, pero también... Totalmente. Los obstáculos más difíciles deben ser, ¿no? Como cuando se enfermó Matías. Así es. Eh... Es algo que no... Es... Es un miedo indescriptible. ¿Qué hacías? ¿A quién te encomendabas? ¿Con quién hablabas? ¿Qué pensabas? ¿Qué sentías? Hay... Hay muchos momentos en blanco cuando... Yo recuerdo que mi mamá también platica que yo tuve una situación como Matías igualito. De hecho, no sé por qué con él siento todavía una... Sí, como un macho todavía más que con Emilio porque... Emilio es más su mamá, ¿sabes? A pesar de que él es música 100%, él es un artista full. Lo hemos visto. Ese es lo que es un artista full. Pero su personalidad no es como la mía. Pero con Matías no sé si sea por... Justamente por lo que pasamos. Pero con él siento algo todavía más, ¿no? Él... Yo lo veo y digo, acaban cómo se parece a mí. Yo tuve una situación igual, pero creo que un poquito más grande. Tres, cuatro, cinco años, no sé. Pero muy similar también. Como debatirte entre si te quedas o te vas, ¿sabes? Por una alergia también. Ves por una ventana a una criatura de diez días de nacido, ¿sabes? Y que no puedes hacer nada y que preguntas y nadie te sabe decir. O todo el mundo te dice, no, pues es que es lo que le explicó el doctor. Yo no soy tan religioso, ¿sabes? Trato de no molestar santos, como dice la canción. Pero ahí surgió esta parte de fe. Sí, sí. Totalmente. Visité una capilla después de muchos años, que fue la de la iglesia. Era un santo que no conocía porque hay un montón de santos. Y lo digo con mucho respeto, pero mis palabras así textuales eran, o sea, sea quien seas, como seas, como te llames. Regresa mi hijo, ¿sabes? O sea, no tienes la culpa. Pues yo ya viví. Me siento lo suficientemente vivido como para decir, mi familia intacta, pues yo me voy sin bronca. Pues yo ya cumplí mis sueños. Ya lo mío es... Desde hace muchos años lo mío es un extra, pero es un extra súper en abundancia que me ha dado la vida. Lo de Matías me llevó a tener una relación más cercana con mi esposa, una comunicación más fluida. Decir las cosas como tal, como es. Buscar ayuda en las cosas que no teníamos en nuestras manos. ¿Y creer en los milagros? Sí. Lo de Matías no sé si considerarlo como tal, pero alguien accionó, pues. Sé que él también es fuerte y que también se aferró mucho a la vida, pero los pronósticos del doctor, a pesar que no eran fatales, que pudieran serlo, tampoco nos podía decir, ah, estamos en la mitad. O sea, estamos en un punto en el que mañana podemos estar allá o podemos estar del otro lado. Fue por eso mi mensaje, que sean lo que sean, pídanle a quien quieran, pero échenme la mano, pues, ¿sabes? He visto mucha gente que dice, no, es que Dios no tiene redes, ¿no? Cuando tenemos de la vida estos grandes, grandes regalos, estos ángeles, ¿no?, terrenales, a veces sentimos que no somos capaces de decir gracias, pero a veces un simplemente gracias, ¿no?, sí es suficiente, porque es una palabra sumamente poderosa. Tan poderosa, Eden, que hoy, a través de este teléfono que ves aquí, que es un teléfono antiguo, pues nos va a traer algunas palabras que quiero que escuches de gente que también te quiere decir a ti simplemente gracias. ¿No tengo que tomar? Te admiro como persona por muchísimas cosas, en especial por tu temple, para enfrentarte a las situaciones de la vida, pero sobre todo por el corazón tan grande y hermoso que tienes, que no se cansan nunca de ayudar a los demás. Simplemente gracias por permitirme ser parte de tu vida, por regalarme una familia hermosa y por construir momentos que no voy a olvidar jamás. Ay, chiquito. Te admiro como artista, porque siempre lo das todo. Es digno de admirarse el esfuerzo que haces para mantenerte siempre firme, siempre con una sonrisa. Te admiro como persona porque te has convertido en un luchador incansable en busca de sus sueños. No solo te trazas metas, sino que has aprendido y desarrollado la fórmula para cumplirlas y créeme que arrastras, contagias a todos los que están a tu alrededor, incluyéndome a mí. Te diría simplemente gracias por permitirme ser parte de tu vida y de todos tus proyectos. Indudablemente cualquiera esté orgulloso de tener un hermano como tú, pero yo puedo presumir que lo tengo. Te quiero mucho. Hijo mío, simplemente gracias por existir y darme esa dicha de ser tu madre. Te admiro como persona porque sigues siendo esa persona que siempre quise que fueras humilde, sencillo. Te admiro como artista porque sé que has ganado el cariño de la gente con tu forma de ser. Me encanta tu música y todo lo que has logrado. Tú le pones amor y pasión a lo que te gusta hacer, que es la música. Muchas gracias. Te amo. Ay, chiquita. Ahí estuvieron tus... Algunos de tus ángeles terrenales. Totalmente. Siempre me he considerado una persona súper afortunada en ese sentido, ¿sabes? Porque no... no ando... no ando caminando por la vida. Ya ves que dicen que los amigos uno los tiene que elegir, ¿sabes? Yo siento que me han elegido a mí, pues. Las buenas personas me han elegido a mí. No he conocido a alguien que esté... O no conozco a alguien por ahora, hasta ahorita estos 31 años que tengo. Que... Los que están en mi vida en este momento, que tengan un ideal distinto al mío, ¿sabes? Todo el mundo con mucha pasión, con mucho amor, con mucha empatía sobre los demás. Con... con mucho compromiso, con mucho respeto. Pero, principalmente, personas de bien, eh... De bien sin mirar a quién. Venimos a este mundo a ayudar y a servir. Correcto. Se quedaron varias cosas en el tintero. Pues mira qué bueno. Porque voy a tener el pretexto de después volverlo a ver, ¿no? Para seguir platicando esta... de esta segunda parte. Pero... Por lo pronto a mí solamente me resta decir también simplemente gracias. Gracias. Por tu tiempo. Por abrir tu corazón. Por tu sensibilidad. Y gracias porque siempre sé que es amistad de sincera. Totalmente. Esta es tu casa. Bienvenido siempre, Eben. Gracias, amigo. Muchas gracias. Eh... Qué chingo. Muchas gracias. ¡Chale! Es una palabra que indica admiración, sorpresa y enfado. Muy ad hoc, ¿no lo creen? Pues admiración es precisamente lo que hoy cosecha Eben en cada una de sus facetas. Sorpresa, el adjetivo que define todo lo que aún nos espera en su camino. Y enfado el que siento, pues desafortunadamente ha llegado el momento de dar carpetazo a este archivo. ¡Chale! Pero seguiremos revelando historias y secretos en la próxima entrega de Regional Clasificado.